En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con las cuentas por cobrar. Primera pregunta, la persona que firma un pagaré por cobrar es un emisor, b, beneficiario, c, tenedor, d, receptor, e, propietario. Leeremos esto de nuevo y veremos si podemos tachar algunas opciones con el proceso de eliminación. La persona que firma un pagaré por cobrar ahora es nota si miramos un pagaré por cobrar, primero podría comenzar a pensar, bueno, tal vez ambas partes. Debe haber dos personas firmando el pagaré, pero por lo general, a menudo solo se requiere que una persona firme el pagaré. Y para el razonamiento de eso, necesitamos saber que los pagarés por cobrar son básicamente como una promesa. Por lo tanto, un pagaré es una persona que promete pagar en el futuro en algún momento. Así que podemos imaginar si tenemos una deuda que vence, y decimos, bueno, no te voy a pagar ahora, pero escribiré esta pequeña nota aquí y te daré una nota formal diciéndote que te pagaré en el futuro. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, ¿quién va a ser la persona que lo firme, la que lo haga? Entonces, si miramos esto, a es el creador. Y eso suena bien, ¿verdad? El hacedor. Parece un término técnico que quizás no escuches o pienses del fabricante del billete, pero ese va a ser un término técnico. Por lo general, parece un buen término para usar. Eso es lo que probablemente va a ser. B va a ser el beneficiario. Ahora, la diferencia entre el beneficiario y el pago, o es un poco confusa. Solo tenemos que conocer la terminología beneficiario, y luego el pago, o el pago o va a ser el que finalmente pague el pago al final del plazo del pagaré, y luego el beneficiario va a ser el que lo va a recibir. Por lo tanto, el beneficiario puede firmar los pagarés, pero en realidad no está obligado a firmar el pagaré. El que está haciendo la promesa de pagar va a ser el que tiene que firmar. Esa va a ser la paga, o el tenedor del pagaré. El tenedor del pagaré probablemente será el que reciba el pago al final. El beneficiario es el que va a tener el pagaré y, de nuevo, no es el que realmente necesita firmarlo. El que tiene que firmar es el que hace la promesa que se obtiene y luego se le da el pagaré al tenedor que luego podrá usarlo para cobrarlo en el futuro, el receptor. No estoy seguro de que sea exactamente un término técnico allí, el receptor de la nota, creo, pero eso suena más incluso si fuera más bien el tenedor de la nota. Y de nuevo, el tenedor del pagaré no es el individuo que está firmando el pagaré per se, o está obligado a firmarlo, el que lo está haciendo es, y luego el propietario. No es realmente el dueño de una nota, ¿verdad? Así que la nota no lo sabes. Se podría decir que el tenedor tiene la posesión del pagaré, pero no creo que ese término se aplique realmente aquí. Así que parece que el creador es lo que nos queda. Entonces, ¿la persona que firma un pagaré por cobrar es el emisor del pagaré? Siguiente pregunta, ¿una venta a crédito da como resultado un débito en la cuenta de cuentas por cobrar en el libro mayor y en las cuentas de los clientes? En la cuenta de clientes en el libro auxiliar de deudores B, abono en la cuenta de deudores en el libro mayor y en la cuenta del cliente en el deudores. Libro mayor auxiliar C, un débito en la cuenta de cuentas por cobrar en el libro mayor y un crédito en la cuenta de clientes en las cuentas por cobrar. Libro mayor auxiliar D, un crédito en la cuenta de cuentas por cobrar en el libro mayor general y un débito en la cuenta del cliente en el libro mayor auxiliar de cuentas por cobrar. y un crédito en las ventas y un crédito en la cuenta del cliente en el libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar. Bien, una vez más veremos si podemos pasar por esto con el proceso de eliminación. Una venta a crédito da como resultado ahora esta, ya que en realidad tiene una entrada de diario. Es posible que primero queramos registrar la entrada de diario. Yo diría que lo escribiría. No tiene un monto de un peso. Usted puede decir, está bien, todavía podemos anotar lo que sería el débito y el crédito. Y eso normalmente sería una venta a crédito. Hicimos una venta y no obtuvimos efectivo, obtuvimos cuentas por cobrar de AR. Así que puedo poner un signo de un peso o algo así para la cantidad en dólares, o simplemente poner una cantidad de 100 o algo así para mostrarnos que eso representa algún tipo de cantidad que no conocemos. No nos dieron que eso está bien. Y luego los créditos van a ir a algo como ingresos o ingresos o ventas, cualquiera que sea la cuenta de ingresos. Así que esa es la entrada normal del diario. Ahora están hablando de este tipo de libro mayor subsidiario, y recuerden que eso realmente va a respaldar la cuenta de cuentas por cobrar. Así que tienes la cuenta de cuentas por cobrar, y luego algún tipo de libro auxiliar que nos dará la misma información por orden del cliente. Entonces, a luego dice un débito a las cuentas. Cuentas por cobrar que se ven bien cuenta y el libro mayor. Esta entrada de diario se registrará en el libro mayor, en el libro mayor y en las cuentas de cliente en el libro auxiliar de cuentas por cobrar. Por lo tanto, eso también sería un débito al libro mayor subsidiario. Eso suena bastante bien, porque eso es realmente lo que está sucediendo aquí. Estamos debitando tanto el libro mayor general como el libro auxiliar. Sin embargo, echemos un vistazo al resto de ellos. B dice un crédito a la cuenta de cuentas por cobrar en el libro mayor. Un crédito y estamos debitando el libro mayor de las cuentas por cobrar. Es por eso que esa no es la correcta. Se dice un débito a las cuentas por cobrar en el libro mayor. Por lo tanto, un débito a las cuentas que conoce, se ve bien en un crédito a la cuenta del cliente en el libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar. Ahora no estaríamos acreditando el libro mayor subsidiario. Básicamente, nosotros también estamos haciendo lo mismo. En esta entrada del diario. En esencia, estamos registrando el mismo débito de cuentas por cobrar tanto en el libro mayor general del libro mayor como en el libro mayor auxiliar. Siendo el libro auxiliar lo mismo que el libro mayor. Excepto que se pide en un orden diferente, en lugar de estar solo en orden por fecha, siendo pedido primero por el cliente. Entonces dedice un crédito a la cuenta de cuentas por cobrar, y eso no es correcto. No acreditamos ni debitamos las cuentas por cobrar. Y E dice un crédito a las ventas y un crédito a la cuenta del cliente en el libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar, acreditaremos los ingresos o las ventas, lo que sea que esa cuenta sea ventas, pero vamos a debitar las cuentas por cobrar, que en esencia, es el libro mayor subsidiario y el libro mayor del libro mayor. Por lo tanto, no vamos a acreditar las cuentas por cobrar. Por eso es incorrecto. Así que aparece nuestra respuesta correcta. Una vez más, una venta a crédito da como resultado un débito en la cuenta de cuentas por cobrar en el libro mayor y una cuenta de cliente, la cuenta de clientes en el libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar. Siguiente pregunta. Un pagaré es una inversión para el fabricante B, una promesa escrita de pagar una cantidad específica de dinero en una fecha determinada. C, un activo para el fabricante D, un crédito a plazos. B nunca se puede utilizar en el pago de y cuentas por cobrar. Así que pasaremos por el proceso de la pregunta de eliminación una vez más. Un pagaré es una inversión para el fabricante. Es posible que tenga una pregunta sobre quién es el fabricante, así que dejaré esa por ahora. Es decir, se podría pensar en un pagaré como una especie de inversión. B dice una promesa escrita de pagar una cantidad específica de dinero en una fecha determinada. Y con ese pagaré, eso suena bastante bien. Parece una definición bastante buena. Y luego se le dice un activo al creador. Así que, una vez más, tenemos este término maker aquí. Así que, dejemos eso por ahora. Le dice un cobro a plazos, y no necesariamente una venta a plazos, a menos que diga que fue una cuota. Así que voy a cruzar que dice que nunca se pueden usar en el pago de cuentas por cobrar. Y es posible hacer eso. Podríamos decir, está bien, no podemos pagarle las cuentas por cobrar. ¿Qué tal si firmamos un pagaré por cobrar, y ellos podrían aceptarlo, porque el pagaré por cobrar cobraría intereses? Así que eso podría ser, podríamos en realidad. Ya sabes, usa una nota por cobrar como pago para una cuenta por cobrar. Así que nos quedamos con A, B y C. Por lo tanto, un pagaré esa dice una inversión para el fabricante, y se dice un activo para el fabricante. Ahora tenga en cuenta que esos dos se anulan mutuamente de alguna manera. No pueden ser ambos correctos. E incluso si no supiéramos qué es el creador, si algo fuera tanto una inversión como un activo, ambos serían, ya sabes, si fuera una inversión, tendría que ser un activo, por lo general. Esa es una de las razones. Con solo mirar el formato de opción múltiple, podría decir, esos dos no se ven bien, y podemos tacharlos. Ahora bien, ¿quién es el fabricante? Ese es el que realmente está firmando la nota. Así que el fabricante es en realidad el que está haciendo la promesa de la nota. Así que suele ser el cliente, en otras palabras, eso es un poco engañoso de un término, porque muchas veces la persona que escribe la nota será el negocio, porque eso es lo que hacen. Hacen un pagaré estándar, pero puedes pensar en el pagaré como una promesa hecha por el fabricante, el cliente que promete pagar en el futuro. Y por lo tanto, ellos son los que lo van a firmar como si lo hubieran hecho, como si hubieran escrito las notas. Y te voy a prometer que pagarás lo que te deba en el pagaré y lo firmaré y se lo daré a la otra persona que es el negocio. Así que el fabricante, entonces no es una inversión para ellos. Es como una responsabilidad para ellos. Y eso no es correcto aquí, y es por eso que no es un activo para el fabricante. Podría ser un activo para el receptor o el tenedor. De la nota. Así que me parece nuestra respuesta correcta, una promesa escrita de pagar una cantidad específica de dinero en una fecha determinada. Así que, una vez más, un pagaré es B, una promesa escrita de pagar una cantidad específica de dinero en una fecha determinada. Un.